En los dos o tres últimos años el movimiento HIGIPROGRE de busca izquierda políticamente correcta ha evolucionado desde la mera enfermedad mental hasta la absoluta demencia y ha empezado a acelerar sus esfuerzos por destruir la sociedad. Algunos dicen que el alarmantemente rápido crecimiento de su influencia en estos últimos años se debe a que la gente se está dando cuenta de sus estupideces y a que ahora están más desesperados podrían estar empezando a perder su poder y su dominio del discurso político y en consecuencia redoblan su presión sobre quienes no piensan como ellos. La teoría parece creíble dado que el auge de un crecimiento en U2 de críticos intelectuales y racionales que han contraatacado contra los HIGIPROGRE y los guerreros de la justicia social denunciando sus estupideces. No hay nada liberal en un HIGIPROGRE. Se han hecho autoritarios y puritanos en sus creencias y comportamientos. Sus actos se han hecho aburridos y predecibles. Así que, por si aún no lo sabías, he aquí 5 síntomas de que eres un HIGIPROGRE. 5. Estás en contra de la libertad de expresión. A pesar de que afirmas ser liberal y tolerante y de que predican la inclusividad, solo puedes aplicar esta política a quienes están de acuerdo contigo. O a quienes consideras minorías marginalizadas que encajan en tu narrativa de opresión intersectorial. Cualquier clase de opinión disidente es herejía contra tus doctrinas HIGIPROGRE. Por ejemplo, estudiantes de la Universidad de Yale firmaron hace poco una petición al campus para que la primera enmienda que protege la libertad de expresión fuese eliminada de la Constitución. Esta es la misma universidad en que a los alumnos afirman que el papel de profesores y catedráticos no es crear un lugar para el debate intelectual, sino un hogar. Si eres HIGIPROGRE, crees que el derecho de la gente a sentirse cómoda importa más que la libertad de expresión. Esta es una creencia muy peligrosa, porque el límite nunca está fijado, solo se estrecha más y más. ¿Quién decide al final qué clase de discurso es aceptable y qué clase no lo es? Lo cierto es que la libre expresión no acepta cláusulas ni advertencias. Si alguna vez sueltas una frase como Estoy a favor de la libre expresión, pero... Entonces estás contra la libre expresión, porque eres un HIGIPROGRE. 4. Eres estrenadamente racista e intolerante. En la demente burbuja HIGIPROGRE, los blancos y sobre todo los varones blancos heterosexuales son unos mierdosos privilegiados con poder heredado al nacer, según parece. El multiculturalismo debe usarse para crear un occidente más diverso. Es decir, que debes aumentarse la inmigración masiva e incontrolada desde el tercer mundo, para limpiar étnicamente occidente del cáncer caucásico que lo afecta. ¿Crees que la discriminación positiva debe usarse en la educación, la política, los medios y el lugar de trabajo, para ayudar a las mujeres y las minorías étnicas a derribar las sistemáticas y opresivas barreras, que de hecho no existen? ¿Crees que cualquier no blanco en una nación predominantemente blanca, debe recibir un trato especial y acceder a puestos importantes que no se ha ganado? ¿Crees que a la gente hay que juzgarla teniendo en cuenta el color de la piel o sus genitales, y no por la calidad de sus ideas o de su carácter? En tu visión del mundo, la meritocracia es injusta, pues premia a los que trabajan más y logran mejores resultados. ¿Crees que esto es malo? Pues no da automáticamente a las minorías una narrativa victimista que las imbuya de privilegios especiales. Pensar que las mujeres y las minorías son débiles y desvalidas, y que precisan la constante ayuda del Estado solo por ser lo que son. Es lo que George W. Bush llamó la suave intolerancia de las bajas expectativas. Pedir a todos los varones blancos que recuerden sus privilegios y desdeñar sus asuntos como irrelevantes, es racista e intolerante contra los hombres blancos. Denuncias lo que considera racismo, sexismo, intolerancia e islamofobia en los demás por todas partes, pero empleas la intolerancia y el racismo inverso contra los blancos a todas horas. Los blancos deben ser responsabilizados por los pecados coloniales de sus antepasados. Es una especie de pecado original, lo cual es irónico dado que muchos de estos guerreros de la justicia social son ateos. Número 3. Tus argumentos no son argumentos en absoluto. Cuando discutes con un oponente, rara vez te ocupas de lo que ha dicho o intenta rebatir sus argumentos. En vez de eso, lo etiquetas como intolerante, misógina o le gritas que practica apología del odio. En vez de analizar cuidadosamente lo que dicen, quienes disienten con él te limitas a difamarlos y recurres al insulto e incluso a bajarle dos pantalones. Si eso no funciona, intentas desviar la conversación y atacar el carácter de tu oponente. O chocavar de algún modo su credibilidad. Tal vez respondas con alguna forma de satinomiopía racista. Por ejemplo, si se discute con una guerrera de la justicia social feminista en Twitter, la feminista quizás responda con la ya icónica frase, infórmate o lee un libro o míralo en Google. No citará fuentes creíbles concretas para respaldar sus opiniones. También pueden adoptar lo que yo llamo argumentos por qué. Como Justin Tudor cuando le preguntaron por qué creía importante tener un gabinete compuesto el 50% de hombres y de mujeres. Se le invitó a responder, porque estamos en 2015. Eso no es una razón. Decir que la razón de emprender una acción es que es el año que es. Es como decir, porque el cielo es azul. Por supuesto que la mujer debe poder entrar en política si quiere. Y hasta optar en los más altos puestos de gobierno. Nadie, salvo a un auténtico serril, discutiría eso. Pero nadie debería recibir paso libre a esos puestos únicamente por su género. Esta filosofía significa que los mejores y más talentosos de nuestra sociedad no necesariamente serán los que logren un puesto. Y que a otros más preparados, valiosos, inteligentes y trabajadores se les impedirá injustamente competir por él. Dos, te encanta prohibir cosas. Todo es problemático, todo es racista, todo es sexista y todo es homofóbico. Y tú debes señalarlo todo. La libre expresión, chistes, programas de TV, disfraces de Halloween, determinadas palabras, libros e incluso personas. Adoras prohibir cosas que no ayudan a lo que crees que es el bien mayor. El motivo de que elijas prohibir las cosas es que eres incapaz de enfrentarte al mundo real. Prohíbes lo que te incomoda y huyes a tu espacio seguro. Para protegerte de las conversaciones difíciles, las ideas aterradoras y el mundo de los adultos malos y grandes, puedes llegar tan lejos en tu vicio de prohibir como para presentar falsas denuncias de derechos de autor contra creadores de contenidos, para silenciarlos a ellos y a su trabajo. Finalmente, número uno, niegas la realidad. Este es el gordo. No solo niegas que la meritocracia sea el sistema más justo para llevar a una sociedad. También, niegas el daño que el multiculturalismo está haciendo a la civilización occidental. Te niegas a admitir que a pesar del hecho de que la mayoría de los 1.500 millones de musulmanes del mundo sean pacíficos, entre el 15 y el 20% de ellos apoyan el islamismo. Y por eso el islam sigue necesitando una imposible reforma. Si alguien lo admite, le llama racista e islamófobo, aunque de hecho el islam no sea ninguna raza. Al acallar estas conversaciones impide los auténticos reformistas en la fe musulmana. Pueden dar un paso adelante y empezar un diálogo positivo que conduzca a esa reforma pacífica. Niegas la existencia de diferencias biológicas esenciales entre hombres y mujeres. Y te tragas el montaje pseudocientífico de que el género es una mera convención social. ¿Crees que todo el comportamiento de cada género es aprendido de la sociedad y no innato? Cuando de hecho, solo unas pocas características se deben al ambiente y el resto viene determinado por los géneros. ¿Crees que la masculinidad es tóxica, que todos los hombres son violadores y asesinos potenciales y hay un gran y malvado patriarcado dedicado a oprimir a la mujer occidental, aunque no puedas presentar ninguna prueba de ello? Más allá de la propaganda postmoderna con la que te adoctrinaron, digo, educaron a aquellos cursivos marxistas de estudios de género, te adhieres al feminismo de tercera ola, que es totalitario, ideologizado y profundamente antivarón, que ya ha destruido la dinámica de géneros en Occidente y prácticamente eliminado la institución del matrimonio. ¿Crees en la brecha salarial sexual que ha sido desmontada innumerables veces? Existe claramente, pero no por las razones que tú crees. Las mujeres como promedio cobran menos que los hombres porque trabajan menos horas y tienden a empleos menos pagados. Así que esos son los 5 síntomas de que alguien es un giliprogre. Deja tus propios ejemplos en los comentarios de abajo. Gracias por ver este video y hasta la próxima.